Buenas noches a todos, aquí la Vampires del Poder de la Aja para toda mi gente. Nada, quiero saludar a todos aquellos que están viendo este video aquí en Facebook. Por favor, que este video se ha compartido para que todo el mundo se agregue a esta nueva página. Esta nueva página será la que yo estaré usando de ahora en adelante. Para todos ustedes, aquellos que de momento se dieron cuenta que desaparecí. Sí, desaparecí, pero nada, mi gente, me encuentro en este nuevo perfil. Les voy a mostrar ahora mismo a todos ustedes para que me busquen. Por favor, aquí van a estar las cosas de la Vampire de la Aja. Para toda mi gente, aquí les voy presentando el perfil que vamos a utilizar, ¿ok? Como están viendo, ese es el perfil que de adelante yo voy a estar usando. Voy a acercarlo un poquito más para que ustedes puedan visualizar, ¿ok? Ese es el perfil que ustedes tienen que buscar. De ahora en adelante, todos ustedes cuando busquen este perfil, mirenlo bien, lo buscan. Y a todos aquellos fans que se quieran agregar a mi perfil, pues aquí adelante vamos a ver aquí más de la Vampire. Pues mi gente, ya yo me lo estaba mostrando a todos ustedes esa página que están viendo. Ese es mi nuevo perfil. Todos mis fans que de verdad quieren seguir a la Vampire, aquí estamos. Mi gente, los espero. Por favor, envíenme solicitudes que poca moco a moco los voy a estar agregando. Y los que me quieran seguir, que me sigan, ¿ok? Y que corra la voz por todo Facebook de este video. Buenas noches a todos y Vampire es lo que hay. Buenas noches a todos.